Como delincuente electoral, la gobernadora Laida Sanzorio de San Román está desesperada por levantar a su partido que se ha ganado el repudio de los campechanos por su nepótico y corrupto gobierno de la cuarta degradación de manera tirana. Desvía los recursos para impulsar campañas de odio contra sus adversarios con el fin de pulverizar a la oposición. Es importante exigirle a la mandataria sacar las manos del proceso electoral y que se ponga a trabajar para dar resultados. Laida Sanzorio de San Román, desde que asumió la gubernatura del estado, se erigió como principal operadora de Morena para hacer el trabajo sucio con miras al proceso electoral. Sin embargo, ha resultado contraproducente para su partido debido a que por desviar recursos con fines partidistas mezquinos ha dejado en el más completo abandono al estado sin obra ni inversión, afirmó Luis Alonso García Hernández, secretario regional del PRI. Sanzorio de San Román tiene metidas hasta las chanclas en el proceso electoral como una palera de Morena y operadora de los candidatos de su partido, mientras el estado se cae a pedazos, la delincuencia sin freno, la imparable pérdida de empleo, la decadencia económica y el aumento de la pobreza. Si Laida Sanzorio prefiere la política sucia y mezquina como forma de gobierno, mejor que renuncie para que sean los campechanos que resuelvan los problemas y no los corruptos tiranos y que saque las manos del proceso electoral que solamente hace daño a la democracia. El gobierno de Laida Sanzorio está infestado de corrupción.